Un masculino fue atacado con un arma de fuego y quedó herido al sufrir un impacto de bal en el hombro derecho, situación que se registró la noche del lunes anterior en la colonia moreliana Reforma, mencionaron autoridades policiales. El hecho ocurrió sobre la calle Toma de Guadalajara, en las cercanías del periférico Paseo de la República. Trascendió que el ahora afectado estaba fuera de su domicilio y sucedió la agresión, cuyo móvil hasta el momento es una incógnita. Se supo que la pareja sentimental del hoy ofendido escuchó el disparo, luego un grito y al asomarse vio a su querido lastimado, entonces solicitó ayuda al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al paciente identificado como Carlos Alberto, de 26 años de edad, mismo que fue canalizado a un hospital para su adecuada valoración médica, informó par 113, los más cervantes.